buenas tardes buenos días o buenas noches esto depende del momento en que esté viendo este vídeo bien ok este vídeo va a ser corto simplemente hay que comentarles que de estos días seguramente va a estar subiendo jueves este vídeo va a ser corto así que realmente no va a ser el vídeo del día sino que va a ser simplemente una noticia ok la idea es que voy a publicar de ser posible todos los días por lo menos durante el día de semana de lunes a viernes voy a subir un vídeo diario perdón porque estos días esto estoy grabando varios vídeos y los amigas que los voy los voy editando los voy subiendo bien igualmente quedan puestos para que se suban entonces todos los días de momento voy a estar subiendo a las nueve de mañana va a estar subido un vídeo entonces cosas que durante el día tengan tiempo de verlo bien más está disponible y al otro día siguiente en este caso o sea usted este vídeo van a ver el jueves seguramente y el viernes de mañana va a haber otro vídeo publicado bien será simplemente para comentarles más o menos como iba a quedar la cosa y sábado o domingo en este caso iría un comentando comentario y un directo bien es así como va a quedar más o menos ahora la mano un sábado quizás el sábado quizás agua de comentar un comentario y el domingo un directo jugando camas bien este sábado seguramente quiero hacer ambas bien me gustaría ser ambos un comentando comentario no sea las nueve de la noche una cosa así porque hay bastantes bastante comentarios que me interesaría expandir y estandar un poquito más bien o en este caso estoy utilizando en la escena que hice para otro vídeo que seguramente ustedes también van a ver pero bueno simplemente era eso sábado comentando comentarios de ser posible el sábado pero bueno en principio digamos digamos esta forma sábado nueve de la noche comentando comentarios y domingo voy a ver voy a ver si algún directo capaz que jugando algo bien comentando comentarios va a ser acá directamente hablando y ya está y si alguna persona tiene alguna pregunta en el momento hacer eso comentar también no y el domingo quizás jugar un poquito algo verá jugando al no se subiría un gameplay o un directo no de algo jugando algo bien pero seguramente sea un directo no un directo jugando y contestando ya que estamos no no nos esperen que juegue a un call of duty o una cosa así no voy a tratar de jugar algunos jueguitos que tengo algunos jueguitos que tengo en la vuelta como por ejemplo algunas las demos que hay tengo unas demos que conseguí de unity bien por ejemplo que están son proyectos de demo y ese tipo de cosas y ya de paso ya de paso vemos también no pero bueno era simplemente eso para lo que tiene que ver para el viernes seguramente para el viernes tenía pensado comentar la o sea para el o sea para el jueves que es el vídeo este antes de este vídeo más van a voy a hablar particularmente de eso de un poquito streaming que lo está viendo acá arriba y para el viernes voy a vamos que quería aumentarles una algunas cositas de que pensamos o sea que hacemos después instalar un windows o algunas cosas en este caso basta relacionado con windows un poquito vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el software o sea la post instalación de un sistema operativo en este caso la post instalación de un sistema windows vamos a ver que hay una diferencia básica entre windows 7 y windows 10 o lo que eran los windows anteriores a windows 7 utilizándolo lo que es windows 10 pero simplemente es simplemente voy a darle unas pautas contarles algunas programitas tipo cosas darle algunas páginas de descarga o sea para descargarse los programas tipo de cosas no y bueno simplemente era eso ya digo particularmente resumiendo día de la semana de ser posible un vídeo de mañana bien va a estar disponible obviamente está disponible y siempre y ustedes van a poder ver va a estar disponible a partir de la mañana después de la cualquier hora después viernes o sea ya sábado comentando comentario o sea que si ven que no les contesto comentario en el momento es porque prefiero de hacer explicárselo comentárselo en directo el sábado y el domingo seguramente voy a ser un directo o también el domingo va a ser directo contestando jugando a algo y contestando a la gente que esté que es que se suba el chat bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego